¿En qué áreas lo puedo usar? ¿En qué áreas? Bueno, o sea, es que, a fin de cuentas, la topología está en los fundamentos de varias partes de las matemáticas, ¿no? Entonces, o sea, puede uno, bueno, no sé, a ver, es que también podemos hablar, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? O sea, ¿qué tipo de aplicaciones tiene la topología a fenómenos de problemas aplicados en otras ciencias, por ejemplo? Y las hay, ¿no? O sea, las hay, por ejemplo, está, incluso la topología de dimensión baja tiene aplicaciones ya desde hace varios años como el estudio del ADN y ese tipo de cosas. Mucha gente haciendo teoría de nudos en el ADN. También están otras aplicaciones a áreas como la ciencia de datos. Aplican mucho el análisis topológico de datos, involucra cálculo de homología y cosas de ese índole. Entonces, que luego para gente que no está acostumbrada a la topología resulta ser muy complejo entender qué calculan cuando calculan la homología y eso y por qué se define de esa manera y este tipo de cosas. Entonces, cuando uno es topólogo, pues es más fácil entrarle por ese lado y hay que, y solo hay que aprender ahora un poco más de probabilidad y este análisis de datos. O sea, al final, pues también es mucho que, mucho que aprender ahí en esas otras áreas, ¿no? Este, pero la topología ha servido como una herramienta para analizar datos también. Y, y en otras áreas, pues, o sea, por ejemplo, si vas a estudiar análisis, necesitas saber un poco de elementos básicos de topología de conjuntos, porque al final de cuentas también hablan de compactos, también hablan de funciones continuas. Y entonces, y de parte, por finalmente parte de la topología es, es generalizar este concepto de continuidad, ¿no? O sea, a lo máximo posible. Este, este fue, este, este, entonces, es generalizar este concepto de continuidad a lo máximo posible, o sea, no nada más se trata de, de, de hacer cálculos. ¿Sí? ¿Nos fuimos? ¿Estamos todos bien? Ok Entonces la la topología es eso o sea generalizar la función continua entonces todas las áreas de matemáticas donde tenga que haber continuidad requiere entender un mínimo de topología o entenderla te ayuda a expandir un poco más los horizontes alrededor de tu misma área entonces por eso la topología es como una herramienta básica para varias áreas